Erick Ocar ha venido, parece que ha venido de la chacra, de frente para acá. Buenas noches, Cate. Bueno, no sé, con esto... Siéntate. Ya, puedes agarrarle, por favor, Patrick. Bueno, Magali, buenas noches. ¿Has escuchado lo que él te ha dicho? Magali, primeramente, buenas noches a ti y a tu público. Buenas noches. Estoy sentada yo aquí, he venido aquí contigo, porque tengo un público que me respeta, pero el día de ayer tú no me respetaste, me faltaste el respeto, minimizando mi divorcio con Andrea, comparándolo con De Laura Bozzo. Es más, a Junior Marcano lo trataste de la peor manera. Bueno, es que a mí no me merece respeto algunas personas, lo siento mucho, pero yo tengo acá los papeles y justo lo que él decía es mentira. Mira, acá hay una Corte Superior de Justicia donde no solo hay una denuncia, sino también... ¿Por qué no terminas de leer todo? Y es algo supuesto. No, no, no. Ahora yo quiero decirte... Es un juicio en curso. Ya. Es un juicio en curso, yo no soy juez, hay que esperar que... Pero es algo supuesto. Entonces, él tiene familia, tiene una mamá con una enfermedad. Que lo diga... Yo también tengo familia, por eso... Pero, Flor, tú parece que solamente buscas la... Acá no estamos viniendo a resolver la suerte de un desconocido. Disculpa, ¿puedo meter unas palabritas? Bueno, yo lo mismo que Junior Marcano, estuve joven, tuve errores. Todos sabemos, todos sabemos lo tuyo. Acuérdate que nosotros lo hemos dicho. Yo me imagino también ha pasado cosas difíciles. Él nunca ha estado preso, nunca ha estado preso. Eso es lo que quiero decir. Acá nosotros... Acá nosotros no estamos hablando de la pareja de la señora. No estamos hablando como no estoy hablando de tu pareja actual. No estamos hablando. Sí, pero lo trataste de la peor manera. Él tiene familia. Yo también tengo familia. Tú debes de tener mucho cuidado con las cosas que tú dices. Mira, este... Porque eso es un supuesto, nada más. No, eso no está aprobado. Mira, vas a venir a defender a tu novio acá, a estas alturas. Porque yo trabajo con él, yo voy a clases, yo voy a feria. Bueno, trabaja con él, pero esto no va a impedir que haya... Pero me estás indisponiendo, me lo estás poniendo. Te estoy, te lo voy a regalar ahora, te voy a regalar esto. Es que es un supuesto, esto es. No solamente... No sé, anda a ti al juez, mamita. Yo no soy juez. Esos papeles están en una corte superior de justicia. Ya ves cómo te pones, sin embargo, con él... Además, ni siquiera es tu novio, ¿no? Mira, sin embargo, con él... ¿Es tu novio o no es tu novio? Escúchame. Yo no tengo por qué decirte a ti mi sentimiento o mi vida privada. Yo he venido acá a hablar contigo... No, hablar conmigo no, hablar con Carl. Ya, ya. Por eso, pero tú ayer, el día de ayer me has faltado el respeto a mí y a Junior Marcano. Y deberías, por lo menos... ¿Quién es... ¿Quién diablos es Junior Marcano? Por favor, Flor de Guaraz. Ya ves la malcriada que eres. Ya ves la insolente y malcriada que eres. Yo respeto a quien me guarda respeto. Y a él yo no lo había llamado acá. Tu público te está mirando, ¿ah? Sí, ya sé. Y estás atacando a un joven. A un joven, estás atacando. ¿Qué quiere un joven que tiene antecedentes y con lo que yo leo acá? Pero es un supuesto, Magali, por favor, no seas tan mal hablada. Mira, anda, defiéndete en otro lado. Esto es un programa de televisión, no es una corte de justicia. Ya, entonces también me vas a votar ahorita. Porque me está diciendo, ándate. No, le estoy diciendo que tienes la oportunidad de ser una resentida, de dejar tus resentimientos con una persona con la que compartiste. Ah, o sea, que tú vas a hablar con mi sentimiento. Y te estoy diciendo, el hombre viene todo tranquilo. Mira, mira, pobre el hombre, viene tranquilo por eso. Ahora tú vas a mandar a mi sentimiento. Tú eres la que vas a decir, ¿cómo me debo de comportar? El hombre viene con sus huevitos acá a regalar porque es un emprendedor. Bueno. Ya no está en el mundo de la farándula. Ya no está cantando ni bailando en las plazas. Está manteniendo a su familia. Y ahora lo que quiere es... Creo que lo que quiere es divorciarse. Para que me llamas a mí, si después... Para que lo que ha dicho, te lo diga en tu cara, porque me parece tierno que una persona reconozca sus errores. Para que me llamas a mí. ¿Tú sabes lo que este hombre me ha hecho a mí?